Martes 28 de junio, momento de abrir nuestro apartado pues dedicado a la salud y en este caso pues hablar de cosas interesantes como por ejemplo vamos a hablar de la depresión de los tratamientos y para ello tenemos a nuestra psicóloga Isabel Fernández que saludamos Isabel qué tal cómo estamos muy buenas qué tal pues ya tocando con la puntita de los dedos como se puede decir algunos que cogen vacaciones otros que todavía tienen que aguantar un poquito pero sobre todo deseando deseando que llegue esa fecha pues si ya llega el calorcito y ya tenemos ganas de descansar un poco pero bueno todavía nos quedan unas semanas de trabajo bueno vamos a entrar de lleno en lo que hoy no se acoge concretamente que es la depresión y es que la depresión es un problema de salud mental que según cifras de la organización mundial de la salud afecta aproximadamente a 300 millones de personas en todo el mundo estimándose que en españa la padecen más de 2 millones de personas en el momento actual ha sido sin duda uno de los diagnósticos que más atención ha recibido por parte de los profesionales de la salud mental y del que puede que existan más investigaciones y estudios realizados con el fin de encontrar tratamientos efectivos que acaben con el sufrimiento de las personas que la padecen de lo que vamos a hablar hoy concretamente en este espacio de salud para comenzar pues concretamente lo que tenemos que hacer es saber qué tratamientos buscar cuando creemos que estamos desarrollando una depresión bueno pues es muy buena pregunta para comenzar el espacio de hoy porque en primer lugar también está la tarea nuestra de los profesionales de la salud mental de psicoeducar a la población y darles la máxima información posible para saber cuándo estamos hablando de un malestar normal del día a día y cuando ya pasamos a hablar de un problema de salud mental tan grave como es la depresión mayor o el trastorno depresivo de hecho también hay que decir que la depresión no se manifiesta igual en todas las personas y no tiene por qué presentarse como una persona que llora mucho o una persona que deja de cumplir con sus obligaciones o con su trabajo que no tiene por qué estar todo el día triste o apagada al menos en apariencia quiero decir hay personas que sufren depresión y como se suele escuchar en la calle la procesión la llevan por dentro no no llevan un letrero que diga que la están sufriendo y a pesar de encontrarse fatal y sentirse muy mal quizás desmotivadas sin capacidad para disfrutar de nada con pérdida de la ilusión con apatía con sentimientos y pensamientos pesimistas hacia el futuro o recordando sólo lo negativo del pasado a pesar de eso pues son personas que aparentemente funcionan que van a trabajar que cumplen con todo de su día a día y te las puedes encontrar si es un vecino o un amigo o un compañero de trabajo y no te lo imaginas o te puedes incluso reír con ellos no y no porque no lo padezcan esa depresión sino que no dejan de tenerla y también se encuentran limitados por sus síntomas para llevar la vida que desearían y bueno por tanto hay que intervenir y hay que pedir esta ayuda sea el perfil de presentación de la depresión con el que sea y a día de hoy si ya nos encontramos mal y como mencionas hemos perdido esa ilusión por la vida o esa capacidad de disfrutar o encontrarnos peor de ánimo y sospechamos que podríamos tener una depresión como sabemos lo que tenemos que pedir a nuestro profesional de salud mental psicólogo o psiquiatra bueno pues dentro de los tratamientos de depresión que podemos buscar podríamos dividirlos en tratamientos psicológicos y tratamientos farmacológicos o psiquiátricos y dentro de los psicológicos veremos que hay distintos enfoques para tratar la depresión al igual que dentro de los psiquiátricos también hay diferentes generaciones de psicofármacos antidepresivos pero que bueno yo me voy a centrar en lo psicológico según las investigaciones que se han hecho para ver cuáles eran los tratamientos más efectivos y las guías de práctica clínica para tratar la depresión podríamos distinguir que la depresión puede ser leve moderada o grave cuando es una depresión leve desde un punto de vista de sintomatología y también de interferencia en la vida de la persona las investigaciones dicen que no se considera adecuado la prescripción de medicación con antidepresivos o con ansiolíticos y que el tratamiento más efectivo en estos casos es la terapia cognitivo conductual o incluso las terapias de tercera generación pues tipo activación conductual terapia cognitiva basada en mindfulness para que bueno los oyentes se familiaricen un poco con estos términos cuando ya digamos que la depresión pasa a ser de moderada a grave que la sintomatología es muy grave que la persona ya no puede evitar llorar con mucha frecuencia que le cuesta mucho levantarse por la mañana o directamente no lo hace que está embotada mentalmente o que le cuesta pensar con claridad o que hay ideaciones suicidas insomnio grave ahí ya sí que hay que valorar prescribir una medicación eso sí siempre de manera conjunta con el tratamiento psicológico según dicen las investigaciones cuando insisto en que el tratamiento psicológico debe ser conjunto con esa medicación es porque la medicación nos va a servir aquí de un apoyo bajando el nivel o la intensidad de sintomatología para que la persona mientras puede hacer su trabajo psicológico con el psicólogo porque hay veces que cuando los pacientes por desgracia están en un nivel tan grave de depresión como no pueden pensar con claridad pues es muy lento poder avanzar en ese tratamiento y necesitamos pues un apoyo de medicación y no se conoce aún ninguna medicación que pueda por sí misma tratar la depresión sin necesidad de que la persona haga tratamiento psicológico no no la hay por ahora y no se recomienda el uso sólo de medicación porque la medicación de la depresión se podría considerar como un parche que tapa los síntomas que hace que la persona se sienta algo mejor ficticiamente pero la situación o el funcionamiento psicológico que ha llevado a la persona a encontrarse mal no lo va a resolver luego la persona cuando deje la medicación tras un tiempo es probable que vuelva a desarrollar depresión o cualquier otro problema de tipo psicológico de hecho esto es lo que suele ocurrir las personas se toman las pastillas mejoran dejan la medicación y muchas veces si ha cambiado algo del entorno que les causó esa depresión al inicio si quizás pues ha mejorado su situación laboral o la económica o tiene más vida social o se resuelve algún conflicto pues parece que han superado esa depresión pero luego tras un tiempo si vuelve a suceder algún estresor pues parece pues al no hacer esa esa terapia psicológica no tienen el autoconocimiento de sus vulnerabilidades no se conocen y no cogieron las herramientas necesarias para hacer frente a ese tipo de nuevo estresor y bueno es que también con la medicación pasa una cosa que es que produce neuro adaptaciones es decir produce cambios a nivel de nuestros neurotransmisores y neuronas que por simplificarlo mucho tras un tiempo ya no me vale la dosis que antes tomaba para encontrarme mejor sino que cada vez voy a necesitar más dosis para alcanzar el efecto terapéutico de mejoría que antes me producía entonces cada vez voy a necesitar más dosis si la dejo me produce efecto rebote con recaída de síntomas temblores insomnio palpitaciones miedos intensos entonces cuando se considera la medicación debe ser un especialista y el psiquiatra mejor el que la paute y al cabo de un tiempo irla reajustando y cuando no haga falta pues por supuesto retirarla y al mencionar que dentro de los tratamientos psicológicos hay distintos como la terapia cognitivo conductual o terapias de tercera generación que han mencionado en qué consisten y en qué se diferencian unas de otras pues se diferencian en la manera en que tiene cada tipo de terapia o cada enfoque mejor dicho de conceptualizar la depresión o qué explicación hacen de ella que no significa que una sea mejor que otra sino que se podría decir que los psicólogos debemos estar formados en varias de ellas para que según el paciente que nos venga y según su perfil su situación particular pues escoger para él o ella la que más se ajuste a su necesidad en ese momento es decir por ejemplo la terapia cognitivo conductual se basa en que según ella las personas con depresión tienen una determinada manera de interpretar el mundo el futuro y de verse a sí mismos que de alguna manera les lleva a tener depresión y dice que esa manera de interpretar el mundo puede estar negativamente distorsionada entonces dice que cambiando esa manera de ver el mundo entrenando a la persona para que ponga en duda sus creencias dándole herramientas de afrontamiento de habilidades sociales de manejo del estrés pues creen que mejorará hay que decir que desde las últimas crisis económicas con el empeoramiento de las condiciones sociales económicas de la población pues esta terapia ha recibido muchas críticas porque digamos que situaba la causa de la depresión en algo malo que tenía la persona o algo que no estaba haciendo bien en este caso que su manera de interpretar la realidad estaba mal entonces sus críticos la critican porque dicen que no siempre la depresión está causada porque yo vea el mundo más negativo o sea pesimista con respecto al futuro sino que a veces es cierto que son las circunstancias y el contexto lo que me hace estar mal y estar mal pues sería muy mal dado ese contexto que tengo entonces por ejemplo si como mencionas nuestra depresión puede venir de por tener malas circunstancias haber perdido el empleo tener problemas económicos dificultades para pagar las deudas como se trana estos casos de depresión pues para dar respuesta a esa necesidad es cuando surgieron las llamadas terapias contextuales o de tercera generación que tienen mucho en consideración ese entorno en que se encuentra la persona a la hora de explicar su depresión es decir las terapias contextuales dicen que la depresión es una respuesta normal o esperable ante circunstancias que podrían considerarse patológicas luego ya no dicen que la persona tenga un problema o que algo en su mente vaya mal como hacía la terapia cognitivo-conductual sino que creen que es válido sentirse mal cuando las cosas no se están yendo mal significa esto que porque la causa de mi depresión sea que me han echado del trabajo por una crisis por ejemplo ya no se va a trabajar psicológicamente conmigo porque no soy yo el que tenga el problema pues no porque sí que se trabaja con el paciente de hecho una de las técnicas que utilizan estas terapias es la activación conductual que se llama para la depresión que a través de un proceso de activación de que la persona haga cambios en dirección a lo que es importante para ella a sus valores pues la moviliza para cambiar su situación y por tanto pues cambiando la situación cambiar a su estado de ánimo de eso es de lo que parte y bueno yo he de decir que honestamente en la consulta cuando nos llegan pacientes con depresión en estos últimos años no hay ninguno que no tenga circunstancias difíciles que sean suficientes para explicar por qué llega con ese malestar en plan pues precariedad laboral, las dificultades para conciliar cuando hay hijos el exceso de exigencias académicas en la juventud, en la adolescencia, la incertidumbre con respecto al futuro o otro tipo de circunstancias como por ejemplo pues la educación que recibimos que a veces nos hace sufrir el ser educados en un entorno que nos estigmatiza por según qué aspecto físico o en función de la orientación sexual o por el machismo, etc. Pero cuando hablas de activación conductual, esa técnica que mencionas que ayuda a las personas a movilizarse para cambiar lo que está pasando, nos imaginamos que debe ser muy difícil porque cuando tenemos depresión lo que menos podemos hacer es ser optimistas y motivarnos a hacer cosas, ¿verdad? Sí y por eso tenemos que preparar muy bien a la persona para que psicológicamente tenga herramientas para salir de su situación si ahora mismo a una persona con depresión que ha perdido toda la motivación, que no disfruta de las cosas que no siente nada, haga lo que haga, que se siente angustiada, que está como bajo una nube negra pues llegamos y le decimos que simplemente haga cosas pues se va a sentir fatal, se sentirá incomprendida porque esta persona sabe y razona probablemente que tiene que salir de donde está, que tiene que activarse pero si no lo hace es porque no puede, porque si pudiera lo haría y probablemente pues ya lo haya intentado pero no ha funcionado y por eso está pidiendo ayuda entonces no consiste solo en hacer cosas sino en trabajar con la persona para que hacer cosas en dirección a lo que le importa deje de ser doloroso y bueno para eso se trabaja con herramientas como la difusión cognitiva, mindfulness, clarificación de valores, habilidades sociales y bueno herramientas para superar la culpa, la vergüenza, los pensamientos rumiativos todo este tipo de términos un poco más técnicos que utilizamos nosotros pues Isabel, nos queda un poquito más claro lo que en depresión se refiere pero sí que podríamos estar hablando de este tema muchísimo más tiempo pero el tiempo nos apremia y tenemos que despedirte pero no nos despedimos si antes preguntarte dónde podemos encontrarte bueno pues ya sabéis que nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y en las redes sociales de Isabel Psicología para consultar sobre este tema o el que necesitéis pues Isabel Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros otro martes más y hasta la próxima semana muchas gracias, un saludo